Recién veíamos que están llegando los vehículos a toda velocidad, el UDS-9 de carabineros para entregar antecedentes, trasladar a los detenidos. Además, ahí se están realizando los interrogatorios, ¿no, Max? Efectivamente, Karina, ya tenemos confirmación de los nombres de los imputados. Uno de los detenidos, que fue detenido en calle Nueva Imperial, 4975, comuna de Quinta Normal, es un ciudadano de nacionalidad venezolana que se llama Ovir Maxilión José Garcés Briseño, mayor de edad, pasaporte, perteneciente a Luis Lugo Machado, que es esta persona de interés que ya lo había difundido la Fiscalía, sería el segundo detenido. Y finalmente, hay una persona que no estaría siendo identificada todavía, se confirma solo la detención de estas dos personas que acabamos de señalar, los dos, ambos de nacionalidad venezolana, detenidos acá en el departamento OS-9 por un delito que ha sido tipificado como homicidio a carabinero de servicio, homicidio frustrado, disparos injustificados y porte ilegal de armas de fuego. Esos son los delitos que se les van a imputar en la audiencia por el homicidio de su oficial mayor, ascendido póstumamente, Daniel Palma Yáñez. Lo repetimos, operativos realizados en la comuna de Quinta Normal, en calle Nueva Imperial, número 4977, en donde se da con este ciudadano venezolano, Ovir Malicción, José Garcés Briseño, mayor de edad, quien va a ser sometido a su audiencia de control de detención junto a Luis Lugo Machado, también de nacionalidad venezolana y quien había sido difundido ampliamente en redes sociales a través de fotografías. ¿Sí, Robert? Sí, Max, Lucho nos contaba recién que las huellas dactilares del primer sujeto que nombraste, de nombre Ovir, habían sido también las huellas dactilares que se encontraron en el Chevrolet aquella noche. Él está identificado, Luis Lugo también, y tú me hablas de un tercer sujeto que no estaría identificado todavía. Los dos primeros son venezolanos. ¿Esta tercer persona se sabe de la nacionalidad? ¿Y si fue encontrada en el mismo lugar, eventualmente, si es que se supiera? Sí, si eventualmente fue encontrada en el mismo lugar, puede que sea una persona que haya sido detenida por algún tipo de delito flagrante y no sea de los blancos investigativos que estaba posicionando la Fiscalía y el Departamento OS9. Lo cierto es que Garcés Briseño fue posicionado como uno de los individuos que portaba un arma de fuego y posteriormente se movilizó en este automóvil Chevrolet Sonic de color azul que fue encontrado posteriormente. Por lo tanto, él está posicionado totalmente en la escena del crimen y él va a ser formalizado como uno de los autores de los disparos que lamentablemente dejaron a esta familia del Cabo Palma Yáñez sin su padre, sin su hijo, sin su hermano esa trágica noche del miércoles ahí en el sector de Mata Azul. Sí, aprovechar de preguntarle a Luis Ugalde también si ya se sabe, Luis, si esto va a ser control de detención con ampliación de detención, si se va a pedir la ampliación del plazo o si se va a formalizar directamente la audiencia. Mira, yo creo, Karina, lo más seguro es que solo se controle detención. Recuerda que los plazos que establece la ley es que son 24 horas desde la detención. La detención se produce aproximadamente a eso de las 3, 4 de la mañana. A esa hora se produce la detención. Tendrían hasta las 3, 4 de la mañana la fiscalía para tomar una decisión, pero yo creo que lo más seguro es que la fiscalía va a ampliar. 24 o 48 horas, incluso 72 horas podría ampliar. ¿Por qué? Para así llegar con una batería mayor de pruebas al momento de la formalización de cargos. Lo más seguro es que se decrete una prisión preventiva, es lo más seguro. Pero lo que yo creo es que la fiscalía va a tratar de posicionar lo más científicamente a los dos detenidos de este momento en el lugar. Ya sea huellas dactilares, antenas de teléfonos celulares, que es algo que la fiscalía está trabajando. ¿Por qué? Porque se habría incautado un teléfono celular y ese teléfono celular se habría triangulado, según las antenas, y posicionaría a por lo menos uno de los detenidos en el lugar de los hechos. Junto con ello, otra prueba que es importante para la fiscalía es el reconocimiento de testigos. Ayer fueron llamados testigos presenciales del hecho, de la muerte del funcionario policial, fueron llamados y traídos al OS-9 y se les hizo reconocimiento fotográfico. Y ellos habrían reconocido al menos uno de los detenidos de hoy, de los dos detenidos, al menos a uno de ellos lo posicionan en el lugar. Ahora, recordemos también que este tipo de diligencia tiene todo un marco, como explicaba Luis, y que tiene que ver con que es probable que ellos hayan estado siendo seguidos por carabineros, que sus teléfonos hayan sido intervenidos, y que lo que se haya hecho en los últimos días es además acumular pruebas para poder presentarlas también ante la justicia y de esa manera dar más respaldo a la formalización de cargos y a la eventual investigación que viene de aquí en adelante. Pero es fundamental el trabajo de inteligencia también que ha hecho carabineros en este sentido, ¿no Luis? Para despedirte ya. Claramente, claramente. Lo que te decía, un punto que no es menor, Karina, es el de la triangulación de teléfonos. Recuerda que actualmente son muy difíciles de hacerlo instantáneamente, pero claro, con el pasar de los días se piden los registros a las compañías telefónicas de por dónde se movieron los determinados teléfonos que sean sujetos de investigación, y así se puede establecer aproximadamente una ubicación que haya tenido ese teléfono celular. Esa prueba va a ser clave para la Fiscalía y el OSC 9 de carabineros en este momento. Luis, te queremos agradecer por habernos entregado información. Sabemos que te tienes que ir al matinal, pero seguimos nosotros con Max Frick abordando más detalles de lo que va a ser la jornada de ahora en adelante, ¿no? Max, en un principio se dieron a conocer las imágenes de dos sujetos, Luis Lugo, Carlos Cortés, y después, lo que dimos a conocer anoche en Televisión Noticias, imagen en exclusiva de un tercer presunto involucrado en el crimen del Cabo Palma. Ahora bien, de esos tres sujetos, cuyo rostro ya fue mostrado en la prensa, solamente uno de ellos estaría detenido ahora, los otros dos aún continúan prófugos. Nosotros tenemos antecedentes que efectivamente las diligencias que se realizaron en la comuna de Quinta Normal dieron con dos personas que eran blancos de interés, uno que había sido difundido, que es Luis Lugo Machado, que fue encontrado en ese domicilio de calle Nueva Imperial, número 4975, comuna de Quinta Normal, y luego de estas diligencias se logra un segundo blanco investigativo que no había sido difundido, que es Obimar Lixion, que es este sujeto de nacionalidad también venezolana, que no había sido difundido, pero que probablemente corresponde a la persona que ayer difundimos ampliamente en estas notas que realizamos en la edición central de Televisión Noticias, y que tendría vinculación directa con los disparos injustificados en la vía pública, se le habría posicionado con un arma de fuego en las inmediaciones de calle Coquimbo con San Francisco, obteniéndose evidencia fílmica de que esta persona también tendría vinculación en los disparos y que podría ser uno de los autores probables, eso habrá que acotejarlo claramente con un peritaje balístico, con los disparos que lamentablemente le quitaron la vida al hoy ascendido póstumamente su oficial mayor, Daniel Palma Yañez. Pero la verdad es que hasta el momento hay solamente dos detenidos confirmados que participan en este hecho, el tercero podría ser una persona que fue detenido en el lugar y que no tendría vinculación, solamente dos personas vinculadas directamente con este homicidio de Carabinero en acto de servicio. Ahora, aprovechar de destacar el rol de quienes han sido testigos de este hecho, que desde el jueves pasado están entregando información importantísima para poder detener a los responsables. Ya el jueves, en el OS9 de Carabinero, se había acercado a una persona a entregar información crucial respecto de quiénes eran las personas que potencialmente pudieron haber participado en esto, y hablaba directamente esa persona respecto de que aquí se podría haber tratado de ciudadanos extranjeros. Ese fue el primer indicio que se conoció en ese minuto antes de que se difundieran las fotografías de las personas de interés respecto de quiénes pudieran estar detrás de los disparos que terminaron con la vida del Carabinero Daniel Palma. Ahora, se seguirían habiendo producido declaraciones en el OS9 de Carabinero durante todo el fin de semana de testigos. Y recordemos lo que pasó también, Max Carina, hace dos semanas atrás con la muerte de la carabinera Rita Olivares, que en primer lugar fueron detenidos dos personas, una de ellas que estaba prófuga de la justicia, se había fugado de la cárcel, pero con el correr de los días al final eran seis los detenidos, incluso una como encubridora de todo esto. Así que esto tal vez podría ser tan solo el comienzo de esta investigación con estos tres detenidos, un hecho que va a marcar la jornada, tres detenidos por el asesinato del Cabo Palma y se espera ya también que en las próximas horas continúe el intenso operativo para dar con el resto de esta banda. Así es.